Yo lo único que voy a frontear, Celica, el que quede eliminado primero es un random, así de siempre. No, nada, nada más voy a decir que se las da acá de hablar y por interno me escribe que si jugamos PvP para practicar. Además yo a Aquiles ya le he ganado un poco de veces, no es la primera vez que me enfrento con él. De hecho hasta tengo video y todo y él lo sabe. Desde que empezaste a consumir sustancias ilícitas ya te crees, yo no sé de qué empiezas a hablar del pasado. Si quieres te invito un poco para que te dejes algo. Solo voy a decir algo Celica, no pasa de la siguiente ronda, guarda un cesto, no pasa de la siguiente ronda. Como dice que yo no voy a pasar en la siguiente ronda, yo te apuesto, yo te prometo Celica que voy a entrenar tan duro que lo voy a dejar en vergüenza a este tipo y lo voy a pasar, vas a ver. Ay amigo, no estamos en el 2020 donde dos personas jugaban en PC y el resto eran mobiles. Pero no sé por qué hablas mucho mano, si todo el mundo de norte te tiene hijos, perro. No entiendo por qué hablas mucho, si los últimos PvP's que has jugado durante todo el año y el año pasado los has perdido. Pero entonces no entiendo de qué hablas. Yo hablo en la sala, a mí no me gusta hablar así, estar criticando ni nada más. Inicia con todo Encara Cairox que también le termina respondiendo. Ambos se terminan repartiendo el castigo entonces. La oportunidad puede ser para cualquiera de cantar la victoria en esta primera ronda. Veamos cómo terminan peleando, cómo terminan encontrando... Ok, lo maté encerrado, ¿no? Encara Cairo, Encara Cairo, Lebu. No hace falta que escriban rata, crack. Ven, ponen el emote, sabe más sencillo, más rápido. Lo estamos viendo de cada vez, de cada uno de los puedes, como lo vienen haciendo de la mejor manera. Cuidado, arrepentidamente, se van encontrando a través de la muralla. Queda un tanto atrapado. En concreto lo estamos viendo cómo de manera significativa van avanzando. Cuidado. Se inicia una ronda de desempate, campo abierto ahora en el territorio de Angar. Comienza a intercambiar ese Aquiles que intentaba accionar. Y mira qué tremendo tiro, acaba de conectar por acá. Parece ser que se va a dejar ir a con todo. Tiene la posibilidad, tiene la oportunidad. Hitshot tras Hitshot. Eso fue bastante rápido, crack. Encara Cairox, Encara Cairox. Cuidado con la leyenda, cuidado con Aquiles como en un momento. Se van preparando cada uno de ellos. Cuarenta segundos lo que nos viene restando. Y ahora de la mejor manera, cómo vienen haciéndolo adecuado ante el enfrentamiento. Guapoco, se va acabando el tiempo para cada uno de los jugadores. Ya se termina de reducir. Gente, recuerden lo que quieran escribir en Kik. Tienen que seguirme. Ahora sí, Aquiles le termina por volar el casco. Mira cómo lo termina dejando a tan solo la mitad de vida. Y mientras tanto, acelera Cairox los movimientos. Girox, repartir también. Quiere corresponder y darle de su propia medicina. Va de frente el impacto que termina haciendo directamente el cuerpo. Ya retiró al pared de Aquiles. Treinta y cinco segundos ya lo que nos viene quedando. Vamos a ver cómo de a poco Aquiles se logra posicionar contra un rival que termina siendo letal. Cairox que le viene perforando. Tres a tres, amigos. Viene a la corta. Peligroso el movimiento. Ahí detrás de zona. Terminan peleando. Terminan luchando. No les importa más nada. Quieren ver caer a su oponente. Pues mira cómo por de frente. Ay, le plantó bandera, crack. A ver qué es lo que va a pasar. Bastante letal. Le da la vuelta. Buena la forma de cómo plantarse contra el objetivo rival. Ahí estamos viendo cómo la vente en cara a Cairo. Cuatro a cuatro va esto, crack. Terminan entonces las paredes haciéndose presentes. Acelera a Cairox. Por aquí los movimientos. Busca la velocidad. Y en ese momento donde intentaba hacer de las suyas a Aquiles con un doble. Dios mío. Rápidamente el contacto. Veamos qué es lo que termina pasando. Cuidado directamente saliendo por el lado derecho. Oportunadamente cómo se van a encontrar cada uno de ellos. Fue en el contacto que termina apareciendo de la misma forma. Aquí les logra defender. A ver cómo los jugadores terminan por tratar de querer pegar una ronda bastante complicada. Vamos viendo. En cara a Cairox. ¿Quién gana? ¿Cairox o Aquiles este pepe? Tenemos de a poco a los jugadores. Dios mío. Joan está loquísimo, crack. Te lo agradezco, bro. Entre las paredes comienzan a separarse cada uno de ellos. Venga, Aquiles. Se posiciona. Aguanta un tanto. Pero también del otro extremo. Busca la cabeza. El contrincante. Buena la defensa. Termina retrocediendo. Y en el momento. Golpe tras golpe. Lo que se vienen dando cada uno de estos jugadores. Lamentable. O a poco se le va acabando el tiempo a cada uno de ellos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¡Aquiles! Mira, Cairox. Mira, Cairox. 7 a 5. Apenas se asoma. Aprovecha por completo. Ahí está intentando defenderse Aquiles. Aquiles que va a buscar directamente por otro ángulo. Izquierda, derecha. Se moviliza. Le zigzaguea. Le bailotea. Y ahora sí vuelven a querer verse las caras. Viene asegurando. Tres de dar José. Mira, Cairox. Uy, sí, Crack. 6 a 6. Cuidado, cuidado. Los corazones. Tumkutum. Tumkutum. Lo estamos viendo. Cairox. Avanza. Se posiciona. Cuidado con Aquiles. Al mismo momento. Cómo lo terminan haciendo. Lo estamos viendo de la mejor manera. Cómo termina poseyendo. La leyenda. 7 por 10. Pum. 7 a 6, Crack. Esto está complicado. ¿Qué irá a pasar aquí? ¿Cómo te sientes en este PvP, bro? Pues muy rata, hermano. Solo espera. ¿Quieres que bajes a Cairox para que le se lo digas tú mismo? Para ver si juega el Rush. No, no, tranqui. Yo no me quejo del modo de juego de nadie, hermano. Yo lo salgo de su ratonera con mi modo de juego, tranqui. Relajado, relajado. Vale, pues ya entonces veo acá se va a iniciar. Dame chance. Cairox. ¿Preparado entonces, bro? Algo que quieras decir. ¿A quién le dijo que jugabas demasiado rata, bro? No, yo no voy a decir nada, Celica. Yo te digo las cosas para que... Para que se empique. Están jugando y están llegando a la final 6-7. Y la cosa está... Bueno, si se puede decir... Algunos dirán que está insana, algunos dirán que está rata. Yo los escucho. Yo no me churro a ningún truco. ¿Ningún truco a qué te refieres? La gente entiende. Yo creo que la gente entiende con qué trucos. Está diciendo que aquí le es archivero. Ajá, porque el que está transmitiendo. No, archivero nada, no. El que está transmitiendo. Es que sí, ¿no? Eso es imposible. Bueno, suerte, bro, para interrumpirte. Queremos testigos de lo que va a suceder ante los 30 segundos que ya nos termina quedando cuidado la leyenda. 58. Lo que le termina pegando. Huina la pared como arremete. Lo estamos viendo a cada uno de ellos como de manera significativa. Comienza a avanzar directamente. Lo estamos viendo a Juárez como también al mismo momento. Se viene preparando. Cuidado, le vuelve a la vuelta. El contrincante se ruina por trepar a la parte. Le rompen la cabeza de manera de... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Mira eso. Viene con la intención de plantarle frente a su oponente, de verle la cara y faltarle al respeto. Así que a ver qué pasa. ¿Quién de los dos termina por dominar? Mira, tranquilo que Kairox. ¡Kairox le devuelve! ¡Dios amigo! ¡Dos a cero! Pues estamos viendo en el mejor momento como termina teniendo un tanto de ventaja en lo que viene siendo vida. El HP notará el 100% pero tiene toda, toda la ventaja como para poder hacerlo esperando en el momento dedicado. Aquiles no logra sancionar. Último segundo de la ronda. Aquiles que se prepara. ¡Kairox también de la misma forma! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Una ronda complicada! ¡Veamos de qué capaz Aquiles! ¡Lo tenemos! ¡A muy poco porcentaje de vida! Mientras sigue transcurriendo el tiempo, vamos viendo cómo con mitad de vida... ¡No, no, no! ¡Qué hace! ¡No se alcanza a dejar ver a Aquiles! Bro, cuidado, cuidado con esos comentarios, crack. ¡Gortita distancia! ¡Kairox termina poniendo las paredes y busca directamente desde otro ángulo! ¡Mira cómo lo hace Aquiles! Dependiendo ante la letalidad del contrincante, vamos a ver cómo cada uno de ellos termina por hacer lo correcto dentro de este pequeño parámetro en la zona de mil. ¡Avanza Aquiles y Aquiles de corta distancia! ¡Podría aparecer el castigo! Entre las paredes, cómo se acomodan los concursantes. Entre la defensa, cómo lo terminan haciendo. ¡Que venga el doble tempo, señores! ¡Preparado, listo! ¡Comienza la función del emprendimiento! ¡Cuidado, respectivamente! ¡Aquiles de la parte más alta! ¡2 a 4 al Kairos, crack! ¡Hombre, mira eso, crack! ¡2 a 6! No sabía por dónde, si izquierda y derecha, cuando se asoma, aprovecha y ahora sí el tiro. Modo antirratas, no hay manera, bro. Pinta de amarillo y ahí está, intentando... Solo emotes. ¡Mira cómo bailotean, zigzaguean los tiros que terminan siendo fallidos! Encuentra a Kyrox, la manera de castigar, y ahí está. Y complicada la situación, la zona que también empieza a ser de las suyas. Se prepara también de la misma forma. ¡Aquiles defiende de la mejor manera! Lo estamos viendo correctamente, como entre las paredes termina rotando al mismo momento. Como se comienza a demarcar un tanto la zona de guerra. ¡Cuidado, complicado! ¡Atención, atención! Comienza lo difícil dentro de la ronda, de la ronda número 10. ¡Kyrox, que lo termina de marcar! ¡Hombre, mira, es el Kyrox remontando, crack! No le queda de otra, Kyrox, más que intentar colocarte el botiquín, porque mira cómo está tan desangrado. ¡Frente, Jaquiles! ¡Hombre, mira eso, crack! ¿Cómo te sentiste, Jaquiles? ¿Cómo te sentiste en esta partidita, bro? Normal, ahí, adaptándome a su modo de juego. Vamos a ver qué puede acontecer. ¿El día de hoy ganaste este enfrentamiento? ¿Ganaste este PvP? Por un momento se me fue el pulso cuando le estaba ganando 6-2. 6-2, dices. Sí, ahí cuando me sacó las últimas dos rondas se me fue el pulso, no me daba el defecto. Pero voy a estar entrenando duro ahí para la siguiente. Aunque sea con fe quiero llegar a la semifinal así para que la gente no diga que en el primer round me elimino. Yo lo único que voy a frontear, Celica, el que queda eliminado primero es un random, así de siempre. Y yo voy a decir una cosa, Celica, y eso que yo ni practiqué dos días. Me vine así todo frío, vine a la casa, instalé todo lo que pude. Pero el próximo PvP sí voy a estar un poco más duro porque voy a estar entrenando durísimo, hermano. Espero que sí, bro, y espero que puedas ganar este torneo. Si llega a ganar, como le dicen los mexicanos, coronas macizos, bro. Con la bendición de Dios, sí, claro, hermano. Kyrox, ¿cómo te sentiste? No te estoy pujando para que peleen. ¿Cómo te sentiste? Ya está, ¿alguna palabra que quieras decir? No, nada, nada más voy a decir que se las da acá de hablar y por interno me escribe que si jugamos PvP para practicar. Me escribe literal a los dos minutos. Además, yo aquí ya le he ganado un poco de veces, no es primera vez que me enfrento con él. De hecho, hasta tengo video y todo y él lo sabe. Pero ahora, ahora que me dan el que no. Cállate que estoy hablando, cállate que estoy hablando. Desde que empezaste a consumir sustancias ilícitas, ya te crees, yo no sé qué, empiezas a hablar del pasado. Si quieres te invito un poco para que te dejes algo. Solo voy a decir algo, Celica. No pasa de la siguiente ronda. Guarda un beso, no pasa de la siguiente ronda. Y si pasa, ¿qué? Estoy muerto, parce, me da risa. Hablamos del presente, no del pasado, hermano. No, pues por eso. Entonces, ¿por qué mantienes hablando del pasado? Llegas al Discord a decir, ay, yo ya le gané a yo no sé quién, yo ya le gané a yo no sé quién. Yo estoy utilizando el momento para decir lo mismo. No es primera vez que me voy contigo y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Si yo me pusiera a jugar como una rata, obviamente también se va más a largo. Yo nada más te pregunté que cómo te habías sentido, pues. Pero te fuiste a temas fuera del PvP, contextos, no entendí. Sí, mira que en ningún momento dije que se tiraran. Como él dice, que yo no voy a pasar en la siguiente ronda. Yo te apuesto, yo te prometo, Celica, que voy a entrenar tan duro que lo voy a dejar en vergüenza a este tipo y lo voy a pasar, vas a ver. Ay, amigo, no estamos en el 2020 donde dos personas jugaban en PC y el resto eran mobile. Cairo, no sé por qué hablas mucho, mano, si todo el mundo de Norte te tiene hijo, perro. No entiendo por qué hablas mucho si los últimos PvP que ha jugado durante todo el año y el año pasado los has perdido. Entonces no entiende de qué hablas. Yo ahora, yo admito, yo admito, Aquiles, yo admito que ahora mismo en Free Fire hay mucho jugador destacado en PC por la misma cantidad de que ya hay muchísimas más personas con PC. No te las vengas a caer, yo no me voy a dar de que antes era muy bueno y así, porque yo no tengo que decirlo, ahí está, ahí está, ahí están los números, ahí está lo que pasó antes. Yo no tengo que hablar del pasado como mantienes hablando. Yo hablo en la sala, a mí no me gusta hablar así, estar criticando ni nada, mano. Ay, Celica, Celica, esto de verdad revive Free Fire, bro. O sea, si no fuera por vos, ay, la gente andaría aburrida ya. ¿Sabes por qué se volvió recta el PvP? Porque la primera ronda, Nazarón vio que él me mató dentro del hielo y desde ahí yo jugué rata. Y la segunda ronda me bugeaste, esperaste quitar tus paredes y me bugeado, me mataste, entonces por eso yo no dije nada. Sí, bien claro, Nazarón, así como él me mata dentro de zona, después no sé qué es él. Por eso, amiguito, para eso están los moderadores, no para que en la próxima ronda juegues igual de rato. Bueno, bro, yo la verdad es que como ya esto no hace parte del torneo, ya ustedes se van a hacer lo que ustedes consideren. Por eso te digo. Le deseo lo mejor a ambos y espero verlo próximamente otra vez por aquí, ¿va? Tranquilo, tranquilo, Zánica, que te lo voy a entrenar, ya que no pega nada. Vamos a ver, vamos a ver. Y un abrazo nuevo para ti, Kyrox, cuídense ayer, nos vemos.